Ya estamos en comunicación telefónica con Ariel Rizo, concejal del Frente de Todos. ¿Cómo estás Ariel? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia, informadísimas. Hola, buenas tardes a las chicas de la tarde. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bien, 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 tranquila. Bueno, Ariel, contanos acerca de tu planteo, de tu bloque, con los problemas del transporte urbano. Bueno, comenzábamos el programa hablando, bueno, uno dice una cosa, otro dice otra, se cargan bien, se cargan mal, pero en definitiva muchos son los que terminan siendo desfavorecidos con esta situación. Bien, Cecilia, sí, justo a eso iba porque habíamos estado hablando en la semana con él, con Andrea, con Claudio también. Sí, viste, el hilo siempre se corta por lo más delgado, entonces por ahí las cuestiones de la defensa de intereses, digo, sé que tuvo Daniel, que es una persona a la cual yo le tengo precio, por siempre hemos estado discutiendo las cuestiones que tienen que ver con el transporte público, con el sector que él representa. Bien, vamos a poner, perdón, Ariel, un poco en contexto porque esta semana, bueno, pudimos dialogar también en otro programa aquí del Multimedio y vos contabas o tenías esta particular visión respecto a lo que es el fondo compensador que reciben a la Cámara de Transporte y que ahí se había generado una cuestión de que no llegaban los fondos en tiempo y forma. A partir de esto, bueno, vos elaboraste una especie de crítica y, bueno, contanos qué es lo que has expuesto. Correcto. Sí, digo, te decía, esto de que el hilo se corta por lo más delgado porque uno, primero como concejal, después como integrante también de la Comisión de Transporte, tenemos que darle prioridad a la defensa del pasajero, digo, que es el hilo más finito, digo, ¿no?, que es donde se corta y muy bien como empezaste tu locución diciendo eso, digo, acá el problema se genera cuando hay un paro, hacemos un seguimiento, ¿por qué se da el paro? Y porque están los choferes que son los laburantes que se suben a cumplir su oro arriba del colectivo y están cobrando medio sueldo y tienen atrasado al aguinaldo. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? Así es como fui haciendo yo también eso, así, bueno, ¿dónde está la respuesta? ¿El Caminito? ¿Es una responsabilidad de quién? Entonces llegué a hablar con funcionarios de provincia, funcionarios de transporte también de Nación y al igual que el mes pasado, esto digo, una vez se suena que sale un poco hasta enojado, ¿no? Digo, a mí realmente lo que por ahí un poco me pone en una situación más a la defensiva del hecho de que se repita lo mismo todos los meses, digo, en Tandil no era muy habitual, Calle Amparo y demás, se venía, digo, el laburo y la actividad se venían dando con normalidad, pero bueno, estamos todos los meses de ahora con medida de fuerza porque hay una presentación tardía de documentos, digo. Y vos, Ariel, que hiciste todo, vos que decís que hiciste todo el Caminito. Me parece bárbaro. Bueno, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Con qué te encontraste? Hoy tenemos, digo, el funcionamiento de Tandil, el funcionamiento de Tandil es, digo, para cobrar un fondo compensador se presenta un nuevo documento que eso lo pide provincia y provincia lo emite a Nación porque Nación es el que decide el pago, ¿sí? Es una vez que está la rendición correcta, el área de rendición de transporte de la Nación lo que hace es liberar a través de un fondo fiduciario, un pago que se deposita automáticamente en las cuentas del municipio y el municipio lo distribuye a las empresas. Exactamente. Un de esos papeles en Tandil, que es la crítica, por eso yo lo que he hablado también con Andrea, decía, digo, pensar algo más integral, ¿qué es lo que está pasando? Digo, pues no podemos quedar en la chiquita de que, bueno, se presentan malos papeles todos los meses. Bueno, está bien, pero ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo está recayendo eso? Hoy la presentación de toda esa documentación, que es un tema muy importante... ¿Y quién presenta esa documentación, Ariel? ¿Cómo? ¿Quién debe presentar esa documentación en términos, como sea? Los escritos. ¿Quién? Los escritos tienen que tener su área responsable, ¿sí? Algunos tienen secretaría, dirección de transporte, el pedido que yo hacía. En este caso lo toma el secretario de gobierno, el hijo del intendente. Y claramente hay algo, digo, yo digo que se produce una negligencia, porque se está presentando algo mal, eso no quiere decir que sea algo grave. Sí, ayer nosotros, Ariel, ayer nosotros pudimos dialogar con Miguel Lunguijo y nos explicaba que, bueno, precisamente la carga de datos, hay todo un sistema donde se escanean, que es muy fácil subirlos, pero que en algunos casos provincia, bueno, había devuelto y había solicitado de nuevo la información por el tema de un coeficiente que daba todo mal el cálculo. ¿Vos te pudiste reunir? ¿Te explicaron de qué se trataba? Bueno, por eso, de Nación lo que me informan a mí es que se comunicaron, esto fue el mes pasado, cuando fue el primer inconveniente, hubo un cambio en la metodología de presentación de documentos, eso me lo explicaron de Nación, pero eso fue a partir del 10 de diciembre, el cambio, ¿sí? Sí. Digo, y que no se entiende bien. Sigue siendo el mismo. ¿Qué dieron de Tandil? Que no se entiende bien o que es muy complejo, bueno, a eso digo, analicemos cómo solucionamos esto, digo, tiene que haber, tenemos que tener en Tandil una oficina o una dirección, al menos, digo, al menos, porque Tandil tiene 140.000 habitantes y el transporte público es esencial, poder pensar el transporte público, no solamente en este conflicto de los documentos, pero tener un área responsable para poder evitar estas cuestiones menores que terminan siendo un problema mayor como es el padre y como gente que tiene que laburar y no tiene para tomarse colectivo. Ariel, hoy cuando arrancábamos el programa y presentábamos el tema, no sé, a lo mejor a mí me gustan las cosas, a lo mejor me salteo pasos que no deberían saltearse, pero conociéndonos todos, sos contemporáneo, casi de la misma edad con Miguel Lunguijo, no te lo encontrás, no lo llamás por teléfono y decís, Miguel, ¿qué pasa? ¿Estás cargando mal los datos? ¿Querés que te ayude? Soy de la Comisión de Transporte, podemos charlar, lo que venga al BANESE. Digo, ¿no se hace esto como uno lo haría, no sé, como dueño de una empresa, como dueño de un negocio, como titular de una casa? ¿Viste? Que uno junta las partes y decís, ¿dónde está el problema? Sí, pero... Así debería ser. Y dentro de la institucionalidad que tiene el Comisión de Transporte, nosotros lo discutimos dentro de la Comisión de Transporte. La verdad que cuesta que lleguen... Ustedes me han... Digo, hace un mes y medio cuando pedía yo la apertura de actividades y que el transporte público, en este caso el colectivo, ampliara la frecuencia. ¿Por qué decía yo que ampliara la frecuencia? Hoy nosotros llevamos la bandera del sanitarismo, obviamente, ¿no? Como el presidente, como el gobernador y también con el intendente fuimos los primeros en apoyarlo. Ahora bien, si se da una apertura, decíamos, a las actividades, den la posibilidad al laburante, al comerciante, a las trabajadoras domiciliarias, además, cuidadores también se habilitaron, a que puedan ir en colectivo a trabajar, hay que dar un acompañamiento a las actividades que se abren las actividades. Pero está quedando todo anacrónico, hicimos una presentación desde el Consejo Elebrante en la Comisión de Transporte y demás, pero no, por eso digo, es una cuestión, obviamente, de la representatividad democrática. ¿Y por qué no querrían una apertura de más horario? Me encantaría saberlo. Es decir, yo entiendo la cuestión de que en un momento se analizaba que no se subían tanta gente, ¿verdad?, por el gasto del combustible, hay un análisis económico en eso, pero hoy la realidad para Tandile es que más del 90% de las actividades están abiertas. Hoy Tandile está funcionando, entre comillas digo, porque hay nuevas normalidades, como son los controles, los protocolos que tiene cada uno de los lugares, pero está funcionando casi con normalidad, digo, está todo abierto, podemos verlo hoy. Sí, bueno, también se modificaron, ¿no?, justamente, aunque no se informó, la verdad que nos encontramos con esto, no se había informado oficialmente del cambio y hoy hay, digamos, dos horas sin servicio, ¿no?, porque se modificaron. Se incorporan, digo, sentido común, sentido común, no hablemos de la parte médica ni sanitarista, sentido común, dos horas, se amplían esas dos horas que había un bache que no andaba en los colectivos, no sabemos por qué. Ahora, el pedido es, ¿cuál es el problema? ¿El transporte? No, es la aglomeración de gente hoy. Hoy el tiempo está en no juntar gente. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando alguien se pierde el colectivo, hay que saber el laburo y le está pasando adelante, le tenemos que poner la obligación al chupaje que le diga, no, no te subas. Y el tipo que se queda ahí abajo dice, uh, pero tengo que esperar media hora. Es una locura. Por eso lo que decimos es, den más frecuencia. En vez de hacer cada 20 minutos, den al menos cada 10, habitualmente cada 5. No quieren hacer como era antes de lo que era la prepandemia, pero bueno, hagámoslo cada 10, démosle una solución a la gente y saquémosle esa situación conflictiva para el chofer de tener que resolver en que vos te quedás abajo o no porque ya tengo lleno el colectivo. Sí, claro. Ariel, ayer también Alvanese lo que dijo es que vos sabías algunas resoluciones que no interpreto, serán de este último tiempo que vos desconocías. Le vas a solicitar que te las acerque a la Comisión de Transporte como para estar, bueno, al tanto de conocer, bueno, a qué cuestiones se refiere. Sí, seguramente son las que están pidiendo de Nación. Son estos cambios de parámetro en la presentación de documentación. Eso me lo informaron de Nación. Pero por eso él dice, presenté 20 veces los papeles. Este es un tema, vuelvo a repetir, con Daniel Alvanese está todo bien, pero digo, a relevo de puertas, a relevo de pruebas se dice, digo, si estás diciendo que el presentante 20 vence los papeles, claramente hay alguna dificultad en el ida y vuelta, en todo caso, de la información. Por eso digo, si los distritos se tienen que hacer responsables de la presentación de documentos con sus ejecutivos y el que está a cargo del ejecutivo que tiene que presentar los papeles, reunirlos de las empresas y presentar, hay una falla, tenemos que resolver el problema, no podemos tener todos los meses la gente parada sin colectivo. Digo, esa es la cuestión lógica de solucionar un problema. El problema está claro porque la gente no está cobrando los choferes y van al paro. ¿Sabés qué veo, Ariel, desde afuera a lo mejor y por los mensajes que nos van llegando? Como que cada uno acciona desde su lugar. Alvanese desde su lugar. Falta la SAPEM, ya lo hablamos. Claro. Ustedes desde el Consejo donde están con Transporte, por otro lado, Miguel Lungu y Hijo, por otro lado, ¿por qué no se juntan y lo debaten? Y si vos tenés llegada a provincia y nación por ser a lo mejor del mismo partido, a lo mejor te atienden más rápido y hace que esa documentación llegue el pago más rápido. Digo, ¿no se puede juntar y solucionar más rápido? Así se tienen que hacer las cosas, Cecilia. Te doy un ejemplo. ¿Pero vos pediste hablar con Alvanese y con Lungu y Hijo? Digo, para que no veas que no hay un bebetismo, por lo menos desde el lado del que trabajo yo en bloque, porque los que me conocen, digo, voy todo el día a laburar, trato de estudiar cada uno de los temas, los decretos, las leyes, bueno, lo que uno está al alcance, ¿no? Cuando surge el inconveniente el mes pasado, mi situación fue esto, decir, seguir el hilito, a ver dónde estaba el problema. No me daba la respuesta de que a los choferes no le pagaron o no le pagaron porque no llegó el fondo. ¿Y por qué no llegó el fondo? Porque más allá de que hoy en provincia está en la gestión a la cual yo pertenezco, me interesa saber si efectivamente estamos fallando en algo ahí. Y así fue que empecé a indagar y a consultar. Lo primero que hice cuando me hicieron era, Ariel, hay un problema en rendiciones de Nación. Agarré el contacto del director de rendiciones y se lo pasé al hijo del intendente. Es decir, por eso digo que no tengo ningún tipo de manera para que solucione el problema y a los tres días ya estaba depositado parte del fondo y después siguieron algunos problemas de documentación. Pero bueno, acerqué todo y lo dejé a disposición directamente en la línea entre el Ejecutivo y rendiciones de Nación. No está en intención de ninguna manera generar traba ni mucho menos o salir a vender. No, porque realmente quiero que se solucione el problema. Querés sumar, querés sumar a todo esto. Ojalá, Ariel, bueno... Ojalá no tengamos el mismo problema a fin de mes. Exactamente. Sobre todo por la gente que se toma el colectivo. Hagan un grupo de WhatsApp, Ariel, entre todos. No, a ver, yo entiendo lo que dice Ariel. Está bien, estamos en una ciudad chica, todos nos conocemos, pero uno tiene que agotar las instancias institucionales. Claro, bueno, pero cuando ya no... Sí, sí, bueno, pero uno no lo puede estar haciendo. Che, Cecilia, te tomamos un café y solucionamos esto. No, porque cada uno está en un contexto y hay que respetar lo que se hace, pero también hay un gran problema que esto, bueno, es inherente a cada uno de quienes componen la situación que tiene que ver con la burocracia que muchas veces existe y con la que hay que convivir lamentablemente. Seguramente, seguramente. Bien. Ojalá se solucione esto de aquí en más y no volvamos a tener, como cada mes, y bien decías, este paro y que los trabajadores cobren en tiempo y forma y los que utilizan el servicio también lo tengan como corresponde. Ariel, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal de Le Comida Amable. Gracias, chicas, como siempre. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Ariel Rizo, concejal del Frente de Todos, bueno, haciendo este planteo, veremos, ¿no? Vamos a tener, a fin de mes vamos a tener la verdad.